La información relevante de este 18 de junio en 60 segundos. El Consejo Coordinador Empresarial se reunió con el delegado en Campeche del INAPAM para conocer los derechos de los adultos mayores y buscar acercamientos con las diferentes cámaras y acceder a incubadoras empresariales. La Secretaría de Gobernación y el Consejo Estatal de Protección Civil emitieron la alerta roja para Calakmul y Escárcega por los efectos de la depresión tropical número 2. Los demás municipios se mantienen en alerta naranja. Calles y avenidas de la ciudad se vieron afectadas por la intensa lluvia que se presentó esta mañana. Más de 4 millones de pesos se entregaron a 14 organizaciones dentro del programa de coinversión social de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí se anunció que el próximo año se replicará este programa con coordinación estatal. Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Pablo Sánchez denunció en la tribuna legislativa que el robo de alcantarillas se ha agudizado en los últimos meses en la capital del Estado. Más información en www.campeche.com.mx